Y aquí llego yo, una vez más, para cantarle al amor ¡Anda en Rodríguez! ¡Vamos! ¡Santiago del Estero, Dermas y todo Tucumán! ¡Bailen mi Guaracha! ¡Vamos! Quisiera llorar No puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, hasta el final de mi existir Como siempre, para vos, panito, gracias por el aporte de mi música ¡Cuali, Santiago, Pachu, Uriel y Pamela, amigos borracheros! ¡Y para toda la gente de González Catán! Te extraño en las noches, me duermo y te sueño Presiento tu voz, diciendo te amo Desde que te fuiste, no encuentro consuelo Mirando hacia el cielo, quisiera llorar No puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, siempre voy a amarte Hasta el final de mi existir Nunca podré olvidarme de ti, mujer No puedo entender, no puedo entender No puedo entender, lo que ha sucedido Ya no estás conmigo, y no sé qué hacer Y sé que jamás, yo voy a olvidarte Siempre voy a amarte, hasta el final de mi existir Yo voy a amarte, hasta el final de mi existir